Bienvenidos a un nuevo video de Luisa Sports, en el video de hoy vamos a hablar de la actualidad de la MLB así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejar tu like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado recuerden que estamos buscando llegar a los 30 mil suscriptores, estamos muy muy cerca Mike Trout acaba de pegar el primer home run en la campaña pero bueno, vamos a arrancar hablando de los Mediarrojas de Boston, una información pésima recientemente con información de Jetpa Sam ha mencionado que el prospecto de Boston, Noah Song, se va a tener que someter a una cirugía Tommy Young por lo cual su campaña 2024 ha terminado, ni siquiera había iniciado la campaña y Noah Song ya recibió esta noticia devastadora un pelotero de 26 años que iba a iniciar la campaña 2024 en la AAA de Boston era candidato para debutar en este 2024 como parte del bullpen y se va a tener que someter a la cirugía Tommy Young este pelotero de la campaña anterior estuvo con Filadelfia lo tomaron del draft regla de 5 de Boston después de eso se lo regresaron a Boston por malos resultados Boston lo tomaron en el draft 2019 en el 2019 con el equipo de Boston lo seleccionaron tuvo un compromiso militar con la academia naval él sabe pilotear aviones pero bueno, estaba de regreso estaba de regreso para la campaña 2023 estuvo con Filadelfia, regresa a Boston, estuvo en el sprint training con Boston y lamentablemente se va a tener que someter a la cirugía Tommy Young vamos a hablar de Max Scherzer, salió una actualización de este señor esto con información del presidente de operaciones de béisbol de este equipo el señor Chris Young le dijo a los miembros de la prensa incluido al insider de ESPN Boston Only que se supone que Max Scherzer no será colocado en la lista de lesionados de 60 días para iniciar la campaña 2024 y podría estar de regreso en el mes de mayo no se sabe el día exacto pero dicen que por ahí del mes de mayo Max Scherzer se integró en el sprint training de los Rangers para las últimas dos semanas del campamento eso fue una muy buena noticia ya que no se esperaba que el tres veces ganador del premio Cy Young regresara tan pronto al campo de juego el 15 de diciembre Scherzer se sometió a una cirugía en la espalda para reparar una hernia disiscal que lo apartó de cualquier tipo de acción y bueno se espera que en algún momento del mes de mayo esté de regreso tenemos que hablar de Wander Franco esto con información del mejor insider en el béisbol de las grandes ligas Jetpa Sam la MLB y la asociación de jugadores la MLB PA han acordado que Wander Franco seguirá en licencia administrativa hasta el primero de junio este estatus podría cambiar a la espera de la resolución de su caso por abuso sexual a una menor Franco seguirá consiguiendo el salario que le pagan los Reyes de Tampa y ahorita sigue la investigación en donde acusan a Wander Franco de tener relaciones con más de una menor en los últimos tiempos en dado caso de que sea culpable estaría perdiendo su contrato o lo restante que le queda que son 176 millones de dólares que sería del 2024 al 2032 esto lo informó Jetpa Sam también lo que mencionan es que equipo de los Reyes de Tampa Bay están esperando saber si Wander Franco será condenado también pueden dejarlo en libertad y pagarle el resto del contrato como le hicieron los Dodgers con Trevor Bauer pero por supuesto que los Reyes de Tampa no quieren hacer eso ellos quieren esperar a ver si Wander Franco es este culpable o es inocente si es inocente vuelve con Tampa si es culpable pueden quitarle el contrato restante de 176 millones también lo que podría hacer Tampa es decir sabes que ya no queremos nada contigo te liberamos aunque tú seas inocente aunque seas culpable te liberamos que te vaya bien pero como les digo eso no lo quiere hacer Tampa como en su momento lo hicieron los Dodgers con Trevor Bauer que se querían limpiar las manos le compraron el contrato a Bauer y que te vaya bien Shohei Otani es uno de los jugadores más misteriosos en el béisbol de las grandes ligas esto con un escritor de ESPN Tim Kiwong que terminó mencionando que ha estado investigando a Shohei Otani literalmente desde que llegó a las grandes ligas en el año 2018 y dice que Shohei Otani y el señor Mizuhara eran no solamente era el traductor de Shohei Otani era mucho más que el traductor de Shohei Otani lo que menciona lo que menciona este señor es que el señor Mizuhara era el traductor era también el chef personal de Shohei Otani el entrenador compañero de calentamiento terapeuta entre muchas cosas más de hecho hay un video en donde dice el señor Mizuhara que eran eran socios comerciales también lo que mencionan es que en todo este tiempo que estuvo Shohei Otani con los Angels del año 2018 al año 2023 no hizo muchos amigos de hecho para tener una relación con Shohei Otani es muy complicada ya que él este es muy profesional y se quiere enfocar 100% tanto al béisbol de las grandes ligas no tanto a otras cosas él se enfoca mucho en lo que quiere en su trabajo por lo cual ser amigo de Shohei Otani y tener una gran amistad con él es complicadísimo de hecho dicen que tenía pocos amigos en los Angels y también lo que mencionan es que antes de que los Dodgers hicieran oficial la firma de Shohei Otani a través de sus redes sociales Shohei Otani le dijo a los Dodgers que los representantes del equipo representativo de Shohei Otani le dio un avance de un minuto a los Dodgers de Los Ángeles antes de que lo anunciaran en las redes sociales lo que dice que este hombre pues es hasta reservado con su propio equipo y de hecho antes de que haga entrevista los Dodgers le tienen que preguntar a los representantes de Shohei Otani para que acceda el propio Otani a hacer la entrevista o no algo que han criticado mucho al propio Otani es porque no le da entrevista a los medios porque es complicado entrevistarlo pues porque no le gusta y los Dodgers no es que digan si tal día te doy una entrevista con Otani no antes de que los Dodgers den entrevistas tienen que preguntarle a los este a equipo de Shohei Otani a los representantes y por supuesto que los representantes consultarlo con el cliente que es Otani y también se dice que en la serie en Seúl Corea los Dodgers tuvieron que establecer prácticas durante varias semanas con los representantes de Shohei Otani para que se atendiera a los medios durante la estancia en Corea del Sur ya que pues Otani es muy importante en el continente asiático muy importante en Japón en Corea en el continente asiático es un tipo muy querido un tipo muy admirado y por supuesto que querían una entrevista con Shohei Otani pero para que los Dodgers se la dieran a los medios estuvieron semanas negociando con los representantes y bueno eso es lo que dice este señor que Shohei Otani es uno de los jugadores más misteriosos en el béisbol de las grandes ligas de hecho una de las noticias que terminaron sorprendiendo a la MLB es que Shohei Otani se va a casar que nadie tenía ni idea de que Shohei Otani tenía una novia pero bueno es uno de los peloteros más este misteriosos en el béisbol de las grandes ligas vamos a hablar ahora de los Yankees de Nueva York esto con información de MLB Trade Rumors se han colocado en la lista de lesionados de 60 días a su ass Jerry Cole con esto le dan el espacio al revista Nick Birdie también tenemos que hablar de en roster de los Yankees de Nueva York para esta campaña 2024 ya en roster oficial lanzadores que lo adquirieron de los Marlins hace un día que él sería el hombre que va a cubrir a DJ Lemegio porque se lesionó y también a Oswald Peraza que se lesionó Jardineros Osvaldo Cabrera Trent Grisham Juan Soto Alex Verdugo Jermaine Jones y Aaron Josh siendo Jones el hombre que sorprende aquí y bateor designado Giancarlo Stanton algunas transacciones DJ Lemegio enviado a la lista de lesionados de 10 días pie derecho Oswald Peraza enviado a la lista de lesionados de 10 días por una extensión en el hombro derecho Tommy Kangley lista de lesionados de 15 días inflamación del hombro derecho McKinley Moore lista de lesionados de 15 días con Bursitis en la rodilla derecha Jerry Cole lista de lesionados de 60 inflamación del codo derecho suben a grandes ligas desde la triple A Luis Gil firman al derecho Nick Birdie en contrato de grandes ligas le dan el lugar de Jerry Cole y activan al infielder John Birdie que será tercera base y también ya salió el line up de los Yankees para enfrentarse a los Astros de Houston enfrentarse a Franmer Valdés un line up interesante Gleyber de primer bate Soto Josh Stanton Rizzo Volpe Verdugo Treviño de Catcher yo creo que va a ser Austin Wells Cabrera y Cortés ese sería el line up de los Yankees para enfrentarse el día de hoy no va a Verti va a Cabrera bueno ya veremos cómo funciona yo pondría Verdugo de primer bate creo que le va mejor ahí porque luego como que abajo no rinde mucho pero bueno ya veremos cómo le va el día de hoy y bueno ya para cerrar el video de hoy hay que hablar de los Guillantes de San Francisco el día de hoy han adquirido a un utility proveniente de los Marujas de Boston esto con información de Rexoc Stats han mencionado que Christian Koss es nuevo jugador de los Guillantes de San Francisco equipo de Boston quien sabe qué es lo que van a recibir pero él terminó bateando en triple A en la campaña anterior 237 en 34 juegos es un tipo que es utility y que en el bate no es tan malo pero tampoco es la gran cosa y para cerrar el video de hoy equipo de los Gigantes han tomado la decisión final de dejar en libertad a Pablo Sandoval mejor conocido como el Kung Fu Panda después de que no hiciera Den Roster del Opening Day el Kung Fu Panda había firmado un contrato de ligas menores con este equipo con invitación al Spring Training y en 16 juegos apenas conectó 7 hits 28 turnos obviamente las intenciones era que Matt Chapman jugara Matt Chapman por supuesto que hoy por hoy es mil veces mejor que el Kung Fu Panda pero el Kung Fu Panda después de esta noticia dice que no tiene intenciones de retirarse del béisbol y que quiere buscar una oportunidad este pelotero jugó para Gigantes Boston Bravos y bueno ya veremos si lo contratan o no y bueno esto por hoy ya sabes suscríbete deja tu like hasta pronto un próximo video a partir Geoff ¡Gracias!